¡Suscríbete! Nadie podía llegar a imaginar, y mucho menos Isabel Pantoja, que el pequeño Paki Rin del alma sería el individuo más discordante en la vida de la cantante. Siempre ha defendido a su madre a capa y espada e incluso le llegó a dejar dinero cuando ella tuvo las cuentas embargadas por el caso Malaya. Isabel llegó a decir que su hijo era el cabeza de familia, el que tomaba las decisiones en momentos críticos. El pequeño Kiko del alma es el que daba la cara frente a los muchos líos emocionales y económicos que rodeaban a la tonodillera. Kiko tuvo siempre su réplica en la hermana pequeña. Isabel Pantoja mediaba entre los hermanos, pero siempre con una querencia hacia el primogénito, el hombre de la casa. Pero un buen día el chico abrió la caja de los truenos y todo se desbarató. Acudió al plató de Sábado Deluxe para explicar supuestas infidelidades. Y en lugar de hablar de cuernos, prefirió contar lo mal que se encontraba sin el apoyo de su madre. La cantante le echó una merecida bronca que el hijo no supo o no quiso asimilar. Kiko Rivera ha querido dar a entender que ya está harto de ser el pequeño del alma que acompañaba a su madre a los conciertos. Ha llegado el momento de pedir justicia sobre unos hechos que pasaron hace treinta y tantos años. Isabel Pantoja no quiere manifestarse al respecto. Permanece en Cantora, donde parece ser que Paquiri sigue estando presente. Triste y totalmente desengañada y traicionada por su hijo. Triste y totalmente desengañada por su hijo.